En Ecuador, líderes sociales reivindican la labor desarrollada por medios de difusión de mensajes y de comunicación contra hegemónicos. Sostienen que de no ser por el trabajo que, por ejemplo, desarrolla Telesur, sus reclamos y demandas planteadas a los gobiernos de derecha de ese país ni siquiera se hubiesen conocido. Rechazan los cuestionamientos de la jefa del Comando Sur, Laura Richardson. Desde Quito, nuestra corresponsal Elena Rodríguez nos acerca a estas opiniones. Hola Elena, saludos. Qué gusto saludarte, saludar también a nuestra audiencia en América Latina y el mundo. Así es, son muchos los sectores que reivindican el trabajo de Telesur. Sostienen que sin medios de comunicación alternativos y contra hegemónicos, las historias de los pueblos no serían visibilizadas. En este caso, hablamos con algunos actores que protagonizaron las movilizaciones de octubre de 2019 y de junio de 2022. También analistas que revisaron esos escenarios y esto fue lo que nos dijeron. 18 de sus 41 años, Leonidas Díza los ha dedicado a la lucha social. Lo han acusado de terrorista, desestabilizador y subversivo. Adjetivos que para él responden a una narrativa empleada por los medios de comunicación privados ligados a los poderes políticos y económicos, con el objetivo de desprestigiar las causas de su pueblo. A través de esos medios masivos, ¿qué dijeron? Que el movimiento indígena ha sido financiado por el narcotráfico. Es una estupidez en ese sentido. ¿Cuál es el papel de estos medios? Simplemente es deslegitimar la lucha, estigmatizar la lucha, crear vínculos con eventos totalmente fuera del movimiento indígena, como es el tema del narcotráfico. ¿Para qué? Para criminalizar. Criminalización que para Iza se observó con fuerza durante el último paro protagonizado por el movimiento indígena. En junio de 2022, durante 18 días, se tomaron las calles de Quito exigiendo reivindicaciones sociales que iban desde la estabilización del precio de los combustibles, hasta la promoción de políticas para frenar la precarización laboral. Desde la Conalle sostienen que, de no ser por los medios de comunicación contra hegemónicos, sus historias no se habrían conocido. Creo que en el contexto que se desarrolla en este momento a nivel continental, los medios masivos, los medios privados ponen un relato, y ese relato es la verdad de ellos, y ocultan la verdad de lo que pasa realmente en toda la sociedad. Por eso me parece importante que haya este otro relato, desde la comunicación comunitaria, comunicación alternativa, medios que no están alineados, en este caso, a las políticas impuestas por el Fondo Monetario Internacional. Por eso creo importante, los medios alternativos, los medios comunitarios, Telesur y otros medios que están haciendo vocería, un contraste democrático frente a los relatos que están pasando en nuestra sociedad, es absolutamente necesario. Contraste que para algunos luchadores sociales representó la diferencia entre la vida y la muerte. En el Ecuador, sin la presencia de medios como Telesur u otros, sacar hacia afuera la información de lo que sucedía en los levantamientos del 2019 y el 2021 hubiera sido imposible. Y si esa información no hubiéramos tenido las herramientas y las condiciones para exigir que el Estado pare con la represión y con la violencia. Recordemos que entre los dos paros sumamos casi de 20 ciudadanos que fueron asesinados por parte del Estado y que esa presencia pública de lo que estaba sucediendo se hizo gracias a estos medios alternativos que rompieron este cerco mediático, que dejaron de hablar de lo que les interesaba a los gobiernos de turno o a los poderes hegemónicos, y que a la vez pudieron también compartir con la ciudadanía lo que estaba sucediendo porque los medios locales te estaban pasando los dibujos animados. Por eso, para este analista, los cuestionamientos a Telesur, formulados por la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, no sorprenden. Los medios que visibilizan las voces de los pueblos representarían una amenaza para el gobierno de Estados Unidos. Esas declaraciones únicamente ratifican que para personalidades como la de General Richardson, la democracia es únicamente buena cuando está de acuerdo con sus intereses, con sus visiones, con su forma de ver los hechos y las realidades de los países. El papel que cumplen los medios alternativos es fundamental en toda sociedad democrática. Sin contraposición de ideas, sin debate político, sin aproximarse a la verdad con visiones que permitan el debate, no hay democracia. En Ecuador, Telesur fue sacado del aire por cable y satélite durante la presidencia de Lenin Moreno. Sin justificación alguna, el gobierno de ese entonces censuró los contenidos de la multiestatal, mientras en las calles se reprimía con fuerza una movilización social que duró 11 días. Esas son algunas de las voces de las historias que Telesur ha narrado en Ecuador y que ya ven. Ha sido censurada en señal abierta y por cable desde el gobierno de Lenin Moreno. Lo propio ha sucedido con el gobierno de Guillermo Lazo, quien no ha vuelto a permitir que la televisora sea colocada en las cableras. Se puede mirar en este país a través de las múltiples plataformas como las redes sociales, pero no a través de señal abierta como sí se lo hacía en el gobierno de Rafael Correa. Hasta aquí el informe. Gracias, Elena, por tu completo reporte. Elena Rodríguez desde Ecuador.